El Club de Mar es una escuela que no es demasiado grande, con lo cual todos los niños que vayan a hacer cursos de vela, de piragüismo, de stand-up paddle o de multideporte aquí en el Club de Mar saben que van a tener una atención individualizada y saben que van a estar perfectamente cuidados, van a estar en buenas manos y que van a estar en un ambiente muy familiar y que se lo van a pasar genial aquí en nuestras instalaciones. Tenemos diferentes opciones, tenemos la opción de vela, que sería únicamente vela durante todo el día, enfocado con sus clases teóricas tanto por la mañana como por la tarde y parte práctica, luego los mediodías estarán todos los niños de las diferentes disciplinas deportivas en el parque infantil. Luego tenemos la parte de la sección de piragua, está enfocado también a mañana y tarde, todo el día. Y luego por último hemos añadido este año la sección de paddle soup, stand-up, que son cursos más cortitos, son cursos de dos, tres horas, tendremos dos turnos, tanto mañana como tarde. Y es una actividad nueva que estamos desarrollando, hemos comprado material nuevo y vamos a enfocarlo ahí. Cualquier padre o madre que quiere que sus hijos vengan aquí al Club de Mar lo tienen muy fácil, solo tienen que acceder a través de nuestra web o llamar por teléfono aquí al Club de Mar e inscribir a sus hijos. A partir del 23 de junio ya tenemos nuestras clases funcionando, activas y bueno, apuntar a sus hijos porque aquí estamos encantados de recibirlas. El día 23 de junio se inician los cursos de verano, los tenemos programados hasta la primera semana de septiembre. Los cursos están enfocados de lunes a viernes tanto para niños como para adultos, algún grupo de adultos que nos llegue. Y los cursos de infantiles están enfocados a láser pico, a optimis y a los que menos saben, a los más chiquititos, estaremos con las gambas. Son barcos colectivos, siempre con un instructor a bordo y supervisado en todo momento por mí, que iré en una lancha de salvamento. El primer objetivo es que los niños se lo pasen bien, que los niños conozcan el mar, que disfruten del mar y que aprendan a respetar el mar. Por eso también hacemos programas y talleres ecológicos, medioambientales y les enseñamos también a cuidar el mar y a respetarlo. Por supuesto que yo voy a estar muy encima de los niños que vengan aquí al Club de Mar, vendré cada semana. A mí me encanta estar con los niños y me encanta ver cómo disfrutan haciendo los deportes náuticos, con lo cual pues vendré a disfrutar con ellos.